Eso y con el tiempo, con más fieldad, habrá que estudiar, reestudiar, casos como esa acción de Carlos Andrés Pérez. Yo soy el punto de poner un poco en mi libro, hicieron las preguntas al respecto. Pero, bueno, y ahí se ve un personaje, un personaje que realmente es descuidado. Porque uno siempre tuvo la idea de que Carlos Andrés Pérez era el tipo quedado, o hasta el tipo bruto. Resulta que cuando uno lo enfrenta, esto no es verdad. Tampoco es verdad que todos lo hacían los consejeros. No, era un tipo de personalidad y además un tipo que estudiaba. Yo, usted escogí mi libro con él y lo registro en cosas, lo registro en cosas ideológicas, inclusive. Y el tipo tenía respuesta para las diferentes cosas que se lo planteaban. Pues bien, hice ese paréntesis porque parece bueno recordar, a propósito de la guerra federal, que buscaba la guerra federal, bueno, esa guerra civil de cinco años, busca qué cosa, acaba con el centralismo, supongámoslo, supongámoslo. Pero, o busca simplemente imponer otra forma de Estado. No, 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 no está planteado. Señores, año 59 y 59 es la acción de Zamora. Zamora, el 10 de enero del 60, Zamora cae. Zamora, en ese año y sus antecedentes, debe haber sido un hombre que estuvo como funcionario de los monarcas, un hombre que estuvo acusado de superfíral orden en el 46. Digo, este hombre se levanta como un militar, como un jefe militar de sección y como decía el día pasado, bueno, sus acciones militares, entre otras santa indígenas, es estudiar en las escuelas militares de muchos países. Pero, al lado de él está Falcón, Falcón. Falcón que confunde el enemigo de la Revolución, obligarca hasta el Black vivo a la libertad. Yo preguntaba, ¿cómo es esto que el general Falcón confunde al enemigo de la Revolución? Cuando buscábamos el término confunde, era que se le quería atribuir a él también, que era tan bravo su combate, que confundía, es decir, que engañaba al enemigo de la Revolución. Era un poco para exaltarlo, ¿no? De su virtud militar, que no llegaron nunca a ser las virtudes militares de Zamora. Es decir, Falcón fue un hombre militar de segundo grado y en orden político igualmente. Pues bien, ¿qué cosa es entonces lo que está presente en esa guerra federal? Está presente en la guerra federal, el año 46. El primer asomo de la guerra federal por el año 46, que es la primera manifestación, la primera acción que impulsa, que impulsa el liberalismo en Venezuela. El liberalismo de Antonio Leócalo Guzmán. Un personaje realmente que hay que estudiar, por eso no me canso de recomendarle a ustedes el libro antes dicho, Guzmán elíptico de una visión de poder, que se los dije del día pasado, del día sánchez. Realmente este libro es, para este momento es clave, es imprescindible, digamos así, porque te gastrea toda la historia de padre e hijo, de padre e hijo. Es un material denso, en cuanto a conocimiento, muy fácil de leer. Pues bien, en el año 46, ese punto de partida, y lo vamos a retomar, en el año 59, el mismo proyecto, que tienen, los grupos liberal, de mano, de los Antonio Leócalo Guzmán, para crear un nuevo proyecto venezolano, que es el nuevo proyecto venezolano, que está representado ahora, por su hijo, Guzmán Antonio Guzmán Blanco. Antonio Guzmán Blanco. Un general, también, poco brillante, secundón, pero, va a demostrar con el tiempo, que es un político, de muchas posibilidades. Es decir, en aquellos cinco años, Guzmán y Guzmán, Antonio Guzmán Blanco, en ningún momento, fue sobresaliente, como militar, para nada, para nada. Muy bien. El 1063, nos vamos a coches, vino, la firma, del tratado de coches, y ustedes saben ya, pues, lo que allí ocurre. Se firma, coches, el 22 de mayo, de 1861, se firma, se firma coches, y, bueno, comienza, el proceso, para el establecimiento, del nuevo gobierno, como el día pasado, la entrega, sin estar derrotado, ahí las dos fuerzas, no estaban derrotadas, las dos fuerzas polarizadas, no estaban derrotadas, pero les comenté también, que había un peligro, y este peligro, y este peligro, eran los federales, estos federales, es el mismo movimiento popular, y ya está presente, en el 46, que está presente, en el 59, que cada vez, se hacen más, o sea, se hacen cada vez más difícil, más fuerte, bueno, ese movimiento, ese movimiento, es el que, lleva, a la guerra federal, de 100 millones, con un desgaste enorme, con una impresionante suma de muertos, y que, da aquí, al gobierno, del general Falcón, ese gobierno, del general Falcón, bueno, ya en el 68, en el 68, viene, la gran compilación militar, y el general José Favrego Monáez, José Favrego Monáez, viene, como les comenté, del ambiente, a enfrentar, el gobierno decadente, del general Falcón, en la revolución azul, y en el 69, José Ruperto, su hijo, toma el poder, ahora, la condensación sigue, sigue la compilación, ahora, el 68, hay un nuevo abogado, el abogado, el gobierno, de Falcón, el abogado, Falcón, y su segundo, que es, Antonio Guzmán, Guzmán Blanco, pues bien, ahora, se levanta, Guzmán Blanco, a conspirar, contra el gobierno azul, de José Favrego, y, su hijo, y simplemente, el 1º de abril, el 1º de abril, asume el mando poder, Guzmán Blanco, 1º de abril del 70, quien triunfó allí, triunfó, el proyecto, liberal, liberal, del viejo, Antonio, Leocardio, Guzmán, triunfó, el proyecto del venezolano, triunfó, el proyecto, de los liberales, de la guerra federal, el gran beneficiario, de la guerra federal, se va a llamar, Antonio, Guzmán Blanco, este es un hombre, que, por encima de la humildad, por encima de la humildad, estuvo el político, el político, y ahora, en ese momento, como me tengo toda oportunidad, va a demostrar, que es capaz, de dominar, un país, a partir, de la centralización, nada que ver con federación, él viene a pisotear, todo lo que se llama federación, cualquiera de ellos, desde entonces hasta ahora, se copia, las palabras, de quien se considera, el padre de la patria, esta es una patria, centralista, y punto, y punto, pues bien, Juan Blanco, con 19 años, va a ejercer, el centralismo, de la manera más, más abierta, en su primer periodo, el septiembre, es el de las grandes modificaciones, su proyecto, es muy claro, tiene un objetivo fundamental, que es crear condiciones, crear condiciones, para lo que se llamaría, el primer gran desarrollo, de Venezuela, crear condiciones, materiales, sociales, económicos, legales, comunicacionales, institucionales, para que se desarrolle, una nueva Venezuela, este mundo, que tiene ideas, ideas de avanzada, señores, vuelven, Partido Liberal, año 40, el Venezuela, las nuevas ideas, las nuevas ideas, entre otras cosas, es una corriente, liberal, apegada a qué cosa, apegada, a la clase fundamental, de la sociedad capitalista, la burguesía, aquí no hay un capitalismo, pero Guzmán, tiene ya noción, de qué significa, el capitalismo en el mundo, y qué significa, contribuir, al desarrollo, de la burguesía, y a ese, a ese punto, se dirige, creando, cuáles condiciones, bueno, las medidas materiales, para el desarrollo, de la industria, de un comercio, de una banca, creando comunicaciones, de todo tipo, creando un registro civil, apartando, la iglesia, del Estado, enriqueciendo el mundo laico, de otra mentalidad, otra mentalidad, una mentalidad, una mentalidad, que por primera vez, da un salto, con respecto, a los lineamientos, propios, del mundo, llamado, colonial, economía, por eso, el calificativo, del modernizador, por eso, el calificativo, del civilizador, esto es, esto es, un momento importante, con el septiembre, como el quiqueño, y la aclamación, que son los tres momentos, de este hombre, porque el país, llegó a entender, que sin el centralismo, de Guzmán Blanco, el país se caía, el país se caía, y en cada uno, de los momentos, en cuando, en el, en que fue dejando, encargado, por ejemplo, el caso de, de Linares Alcántara, el presidente, del año 78, en el 68, termina en el 77, septiembre, y asume, Linares Alcántara, Linares Alcántara, puesto por, por Guzmán, comienza, lo que se llamó, la reacción, contra Guzmán, que es el primer presidente, que se enfrenta, materialmente, al, al Guzmán sí, un movimiento, que, eh, va a ser, eh, va a ser bloqueado, rápidamente, eh, en el Alcántara, como ustedes saben, dura apenas, un año, en el gobierno, y, muere, dicen que empeñado, otros dicen que muere, intoxicado, otros mueren, por una asfixia, a propósito de, una gripe, y consumir, lechosa, en fin, hay diferentes, explicaciones, sobre la muerte, del primer presidente, que tenemos noticias, muerto en ejercicio, del poder, el segundo, por cierto, es el recientemente, fallecido, presidente, Chávez, ningún, el otro presidente, que muere en ejercicio, pero de muerte natural, también, el tercer, mi currículo, es el presidente Gómez, de Mar, de Narela de Alcántara, Gómez, en el 35, y Chávez, en el 12, en el 12, que va a ocurrir un año, en el 13, en el 13, en el 13, en el 5 de marzo, en el 13, en el 16, no, no tiene un año, si, en el 13, en la fecha oficial, si, si, pero es que, no, es que siempre parece, que fuera más tiempo, por tanto, en los acontecimientos que ha habido, con la idea, que fuera más tiempo, la muerte de Chávez, bueno, ese es, ese es la, lo de Narela de Alcántara, después, el derrocador, y Narela de Alcántara, en otro momento, eh, vino luego, entre otras cosas, la, la revolución, un reivindicador, la reivindicadora, y, bueno, ese es, el triunfo de, de Crespo, con la reivindicadora, otro momento, en el cual, en el cual, el guzmáncismo, eh, el guzmáncismo, no está, no está, no está en órbita, por ejemplo, pero, esta, la reivindicadora, justamente lo que busca, es que, es el regreso, de, de Guzmán, guzmáncismo, lo proclama, lo proclama, en medio de toda la revolución, lo proclama, jefe supremo, supremo, director de la república, y guzmán, que está en París, haciendo una buena vida, regresa, haciendo el favor, de seguirnos votando, en febrero, de 79, y se reimpone, 10 de febrero, de 79, inicia, el quinquenio, el quinquenio, hasta el año 84, hasta el año 84, cuando el Consejo Federal, pone, al mismo Joaquín Cresco, como presidente, insinuado, o dispuesto, por, por el propio, por el propio, guzmán, ahora, luego, lo que sigue, lo que sigue, que, guzmán, después del, el gobierno de, de este hombre, de este hombre de Cresco, 86, vino, el otro periód, que es la aclamación, la aclamación, y la aclamación, es el periodo final, del, el último momento, de, 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 de Cusmán Blanco, eso es, en, 1886, la aclamación, el 8 de agosto, 87, un año después, guzmán, se retira, de la presidencia, y, vienen, encargados, guzmán, se retira, y, de esa vez, nada de esto, y es que, había avanzado mucho, la práctica, anti-guzmancista, el Consejo Federal, nombre nuevo, a Juan Pablo, a Juan Pablo, a Juan Pablo, que es lo que se ha llamado, eso es en 1988, en Juan Pablo, a Juan Pablo, de 88, en 90, es lo que se llama, la liquidación, del guzmáncismo, liquidación, se divide el guzmáncismo, como, el derrumbe, las estatuas, las estatuas, de, 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 de este hombre, van a ser derrumbado, y Juan Pablo, otro civil, que gobierna el país, por dos años, preside, pues, esa, esa caída, definitiva, de, de este hombre, que se llamó, guzmáncismo, Mazón 33, por cierto, este Mazón 33, fue traído, al, al Pantel Nacional, después, de, por el ser, eh, creo que, él muere, en los, 90, o algo así, a fin de diciembre, muere, y fue, trasladado al Pantel Nacional, y fue, a fines del siglo, 19, se, se decreta su, trasladado al Pantel Nacional, nadie lo asumió, aquello como tal, nadie lo asumió, todos los gobiernos, incluidos, incluyendo los, democráticos, los 40 años, no, movieron la cosa, quien cumple con esto, es, un muchacho, en el primer gobierno, lo trasladado al Pantel Nacional, y pone como, por ahora, de orden, al doctor, Federico, en ese acto, de inmoción, de los restos, de, humo blanco, britófico, lo digo, entre otras cosas, hemos, traído al Pantel, a un ladrón, ladrón, de verdad, bueno, lo que ocurre, es que esto no tiene precedentes, porque, en el caso, un moro de oro, siempre, se ocupa de la exaltación, del moro, ahí estaban, cuerpos diplomáticos, familiares, en fin, a todo, a toda una familia, diplomática, política, y familia, sanguínea, descendiente, entonces, aquel hombre, quiso, ahumar aquello, pero, estaba hecho un marco, estaba hecho un marco, fue, un momento fuerte, duro, anécdotas, chávez, no digo nada, una cara, la cara, pero no podía hacer nada, no podía hacer nada, la cosa, tú sabes que, cuando ocurre, más bien, hay que dejarla pasar, así, si les da importancia, la magnifica, arriba, bueno, hecho que, ahí concluyó, la obra de, de Guzmán, lo que sigue, el fin de siglo, es, todo aquello, los cabuguitos, como, Joaquín Crespo, y, la legalista, porque es una revolución, tras otra revolución, sigue la, la de Joaquín Crespo, y llegamos al año, noventa y ocho, cuando compró su nombre, a Ignacio Andrade, en noventa y ocho, y en el noventa y nueve, ante el gobierno de Andrade, acusado, y nexo, y corrupto, lo decían, se levanta una bandera, que viene de los Andes, no más falsa, no más piranía, no más opresión, hasta ahí llega el liberalismo, el liberalismo, lo tenemos en el día de hoy, lo tenemos en el mismo liberalismo, en el día de hoy, el mismo conservatismo, en el día de hoy, aquí tenemos 203 años, de liberalismo, mezclado con conservatismo, mezclado con, con, con cualquier, con cualquier número corriente, entre otras, con el positivismo, el mecanismo política, una política, que del cumple, le cabe, materialmente a todos, no, no se puede decir, simplemente que, que las banderas, de Castro Gómez, no tienen nada que ver con el liberalismo, al contrario, yo pienso que son, continuación, del esquema, con más blanco, no solamente, Castro Gómez, Castro Gómez, con la restauradora, sino que, esto, cuando no te vas, al trienio, al, 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 al terreno este, del 36, al 42, al 45, a, a, a ese paréntesis, de, de, de Gómez, López, con Teda, y de Lina, estamos, en el mismo liberalismo, y cuando te vas, cuando te vas, a la Revolución de Octubre, es el mismo liberalismo, y cuando te vas, a Perigimen, un mismo, y cuando te vas, al 58, vas a conseguir, la escuela, que comienza a llamarse, la llamada Gonzalo Barrio, que decía, en aquel momento, que era un neoliberalismo, un nuevo liberalismo. Entonces, ¿cuál es el, porque él ya está casa? ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es la casa que está aquí, en el amor? Nosotros no hemos superado, el liberalismo, no hemos superado, el liberalismo, ni el positivismo, lo hemos dicho, en varias oportunidades, no lo hemos superado. En el campo del pensamiento, nosotros vivimos, en las viejas escuelas, vivimos más corridos, en el Centro de Ciudad, sobre, años 28, que es una escuela, que es una escuela, donde está inserto el marxismo, se quedó allí, porque un marxista, como W. Tancur, se desplinda, del marxismo, en el año 31, que está creando, el plan de Barranquilla, que es la socialdemocracia, de la escuela, la socialdemocracia, de la escuela, en el 31, y en adelante, es un militante, antico-rusca, hasta su muerte, y el comunismo, o el marxismo, no supo, aprender, las lecciones, de Piotamayo, que decía, cucurismo no, mundialidad avanzada, no lo aprende, no entiende, el mensaje de Piotamayo, y se lanza, por la vida, el marxismo, el elinismo, y no pudo, apoyarse, ese marxismo, el elinismo, porque, ha sido adversado, y cuando hizo presidencia, lo veremos, en un momento, fue para llevar, golpe, y más golpe, de modo, pues que, no hay que confundirnos, o confundirse, hemos vivido, vivimos, y creo que no nos queda, mucho tiempo, cuando parte, militando, en el neoliberalismo, que hoy, apareció el neoliberalismo, ya como corriente, desarrollada, del viejo neoliberalismo, si, si, es un paso adelante, del viejo neoliberalismo, la raíz de la misma, la raíz de la misma, por ejemplo, llegamos así, perfectamente, a ese siglo XX, que nos ha ocultado, en varias oportunidades, y, como hemos visto, a lo largo de ese siglo XIX, nos conseguimos nosotros, que, todo ha sido, todo ha sido, en ese siglo XIX, confrontación, entre armas, y, política, no otra cosa, no había política, sin esas armas, en el siglo XX, lo vimos en el caso, en el caso de, de Gómez, con una pequeña crisis, estudiantil, en el año 13, con la crisis, de protesta, del año 28, con la crisis, militar, y estudiantil, de abril, 7 de abril, del 28, y después, de ese golpe, cuando San Carlos, 7 de abril, del 28, silencio en la noche, más nada, una estabilidad, que sólo pudo, romperla, su muerte, el 17 de diciembre, de 1935, y lo que sigue, lo que sigue, la sucesión, más paz no podía haber, una paz, como decía, en ese momento, paz de sepulcros, paz de sepulcros, porque la guerra, y las armas, seguían actuando, una paz y una democracia, una democracia, con herida, sábado, pero con disillados, pero con presos, pero con...